Augura entregó un reporte preliminar sobre la afectación que ha tenido el sector con los días de paro y bloqueos en las principales vías del país. Aseguran que esta situación ha perjudicado a 7.000 trabajadores, quienes no han podido realizar sus labores cotidianas. Además, hay desabastecimiento de alimentos y como consecuencia aumento del costo de vida en la región del Urabá antioqueño. A la fecha, se han desaprovechado más de 15.000 toneladas de banano en 15.000 hectáreas. Eso corresponde a casi 773.200 cajas que no se han podido exportar, donde cada una contiene 105 unidades de fruta. De acuerdo con la agremiación, los bloqueos en las vías de la zona han impedido el transporte del 33% de la carga de bananos.